¡Hola chicas! ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Y bueno, pues yo estoy muy contenta de estar con ustedes en un video nuevo. En esta ocasión les traigo este tutorial de maquillaje súper llamativo, como pueden darse cuenta. Y lo recreé con estos Glitter Pop de la marca KJ. La verdad es que es la primera vez que trabajo con ellos y me gustaron bastante. Pero bueno chicas, si quieren saber cómo lo hice, las invito a que se queden a ver el video. Y bueno mis amores, pues voy a comenzar el maquillaje aplicándome esta sombra que es de los nuevos lanzamientos de la marca KJ, que es de las sombras Ultimate Age Shadow. Voy a tomar esta que es el color... déjenme, le busco por aquí. Híjole, no encuentro el color ahorita, pero se los voy a estar dejando en la cajita de información. Es un tono cafecito. Y la voy a poner en toda la almendra del ojo a toquecitos. Si ustedes quieren saber si valen la pena estas sombras o si quieren conocer su pigmentación, aquí arribita les voy a estar dejando el video reseña que hice de ellas. Para que vayan y lo chequen. No voy a aplicar primer en esta ocasión porque quiero ver o probar diferentes formas de trabajar con este producto. Entonces como vieron lo apliqué en toda la almendra del ojo. Tomo esta brocha para difuminar y comienzo a elevar la sombra. Quiero hacer como una especie de ahumado en color café. Vuelvo a poner un poquito más y regreso a difuminar. Y ahora voy a repetir ese mismo paso en el otro ojo. Ahora chicas voy a poner un poquito de pegamento para glitter en toda la almendra de mi ojo a toquecitos. Esto va a ser para que el glitter que voy a poner a continuación quede súper bien adherido a mi ojo. Vamos a hacer como una especie de cup gris, pero con glitter. Voy a tomar este glitter de la marca KJ que se llama Festival Glitter y lo voy a depositar a toquecitos. Lo vamos a estar haciendo con mucho cuidadito. Pues bueno chicas, esto se ve así, hay que dejar que seque para que no se vaya a caer ningún glitter y bueno pues veamos cómo se ve. Vamos a poner un poquito de esta sombra en la línea inferior de las pestañas con una brochita. Para iluminar el arco de la ceja voy a tomar esta sombra color beige de la marca KJ que es el Javive. Ahora voy a aplicar mi base de maquillaje. Como pudieron darse cuenta pues ya delineé mi rostro, digo ya delineé mis ojos. Aquí únicamente estoy aplicando mi base de maquillaje. Y listo chicas, ahora voy a maquillar mis cejas con este delineador también de la marca GK. Es más bien un lápiz para cejas. Está súper bueno, se los recomiendo muchísimo. Y bueno, si no saben diseñar sus cejas les voy a estar dejando un videíto en la cajita de información para que vayan y lo chequen porque está bastante bueno. Y les muestro paso por paso cómo es que yo diseño mi ceja. Chicas, aquí hice mi baking con un polvito de KJ que apenas lo estoy probando pero realmente me gusta. Ya si ustedes quieren que les haga reseña del polvo traslúcido de KJ Javive pues me lo dejan saber aquí en los comentarios. Mientras tanto voy a aplicar mi rubor. Estoy aplicando este rubor que venía en esta paletita. Igual de que KJ Javive es un tono rosado bastante lindo. Y lo voy a aplicar en las manzanitas de las mejillas. Y ahora voy a darle definición a mi rostro con un poco de polvo para visajismo. Y chicas, como labial aquí apliqué este labial híbrido de los de KJ Javive. Es un nude rosado súper bonito y también apliqué unas pestañas postizas. Y bueno chicas, pues espero que este tutorial les haya gustado. Espero que lo lleven a cabo. Si lo llegan a recrear por favor no olviden etiquetarme en mis redes sociales que se las voy a estar dejando en la cajita de información. Y bueno pues ahora sí sin más que agregar nos vemos en el siguiente video. Bye.